Buenas noches, permitidme que me dirija a vosotros en unos momentos de mucha inquietud y preocupación por esta crisis sanitaria que estamos en. El rey Felipe VI, en un mensaje de seis minutos, pidió anoche a todos los españoles unidad y solidaridad para afrontar esta adversidad. A todos vosotros, mucha fuerza y mucho ánimo. Sus palabras fueron seguidas por más de 15 millones de espectadores, el discurso más visto de su reinado, pero también el más criticado. Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la realidad nos pone a prueba de una manera difícil. El PSOE y los partidos de derecha, PP, Ciudadanos y Vox apoyaron el mensaje de Felipe VI. El rey lidera una nación golpeada por el coronavirus para apoyar a los afectados y homenajear a los profesionales sanitarios. La historia nos pone frente a nuestros valores de responsabilidad y solidaridad. Superaremos esta crisis y España recuperará su pulso, vitalidad y fuerza. Comparto las palabras del jefe del Estado. El pueblo español está respondiendo una vez más con una enorme entereza, solidaridad y generosidad ante la adversidad. Demostraremos de nuevo que somos un gran país. Unidos resistiremos y venceremos. Podemos y los partidos nacionalistas han sido críticos y han aplaudido las ruidosas caceroladas. Muchas ciudades se produjeron durante el discurso. De Vox respondían con estas palabras al mensaje de Podemos en Twitter. Aquí los únicos que deben recibir caceroladas sois vosotros, verdaderos responsables políticos de la muerte de cientos de españoles. Sois un partido criminal. En este país hay libertad de expresión. Cuando la gente quiere manifestar cívicamente, respetando por supuesto las condiciones del estado de alarma, su indignación ante situaciones que han molestado a muchos ciudadanos, este gobierno siempre va a defender la libertad de expresión. La intervención de Felipe VI llega en medio de la investigación al rey emérito, don Juan Carlos, por supuesto fondos opacos en paraísos fiscales, y el anuncio de quitar la asignación a su padre y renunciar a la herencia. Todo ello ha reactivado los mensajes contra la corona de Podemos. Mi posición es conocida, pero aquí estoy compareciendo como miembro del gobierno de España. Las palabras de aliento del rey llegan tarde. Momentos en los que se ponen a prueba los valores de una sociedad y la capacidad misma de un estado. ¿Era el momento de dirigirse a todos los españoles? Gracias a todos, ánimo y adelante. Gracias a todos, ánimo y adelante.